¿Qué es el socialismo? Y revender lo que tiene para poder subsistir, hacer capital. El capitalismo es el sistema económico que priva en la comunidad internacional. Desde sus orígenes hasta la actualidad, incluso los países que se autodenominan socialistas utilizan mecanismos de transacción y sus economías de alguna manera están integradas al sistema capitalista mundial. Por supuesto que el capitalismo, porque se vive mejor. Porque está comprobado que el socialismo no conduce a nada, que únicamente genera hambre, en cambio el capitalismo genera prosperidad. El capitalismo. Porque tendríamos una nueva forma de vida, porque este comunismo no es que nos lleve, no ha visto ningún cambio, lo que hemos visto es un retroceso demasiado. Entonces, en contra, si nosotros viéramos bien y teníamos de todo, para caer esta pobreza, entonces no hay diferencia. Y en ningún lado ha surgido, ha subido el comunismo. Aquí lo vemos y lo vemos y la desgracia que hemos pasado es por esto, por ese cambio que ha visto. Es natural que la gente no quiera saber nada de un sistema que se proclama socialista y lo que ha hecho es arrebatarnos la calidad de vida que teníamos, ponernos en una situación muy complicada, porque nunca se había visto que un país con las reservas petroleras más grandes probadas internacionalmente llegara a un estado de indefensión económica como el que hoy estamos.